Surge por la necesidad de tener en cuenta que los trabajadores tienen problemáticas de salud que, valga la redundancia, no son tenidas en cuenta dentro de la legislación actual como la ley de riesgos del trabajo. Se trabaja en enfermedades o traumatismos puntuales, pero no así en la prevención de todo lo que tiene que ver con accidentología o con riesgos psicosociales del trabajo, que vendría a ser lo nuevo que estamos trabajando y que estamos observando en los ámbitos laborales. ¿Cuáles son las acciones que se van a estar impulsando desde ese observatorio? ¿Cuál será el mecanismo de funcionamiento? Bueno, nosotros hoy mañana hacemos el lanzamiento en el Salón Blanco, conjuntamente con la universidad, a quienes hemos invitado a darnos apoyo intelectual y apoyo laboral también en aquellas cuestiones en que ya Jorge les va a explicar cómo van a participar, pero fundamentalmente vamos a trabajar a través de distintas herramientas como relevamientos, encuestas, en las empresas donde nos encontramos con los trabajadores y con los empresarios, que vamos a relevar todas las cuestiones que pueden afectar de una manera u otra la salud de los trabajadores, por eso es Observatorio de Salud Laboral. La idea no es confrontar con el empresariado, sino ver en qué cuestiones podemos trabajar conjuntamente, justamente para que no haya ni enfermedades laborales o profesionales, como así tampoco un nivel de accidentología muy alto, que siempre se da en las empresas, pero esto se puede prevenir. Entonces la idea es trabajar sobre prevención con todos los insumos que sean necesarios desarrollar para que podamos hacer este trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!